Hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre la vida y obra de una de las actrices más simpáticas y versátiles que participó en la época de oro del cine mexicano. Lamentablemente fue amenazada por la liga de las buenas costumbres, pues consideraron que su aspecto físico y forma de actuar ridiculizaban a las damas de alta sociedad. Por otro lado, es importante hacer mención que fue expulsada de España por haber participado de manera activa en la guerra civil. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los 50's. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre verdadero fue Consuelo Texidor Mendo, mejor conocida como Consuelo Guerrero de Luna. Nace en Madrid, España un 9 de marzo de 1905. Perteneció a una familia que participó activamente en la política. Sin embargo, al estallar la famosa guerra franquista, tuvo que oír a México, pues en un momento determinado fue apresada y torturada en su país. Antes de este evento tan lamentable, podemos decir que era una mujer muy talentosa, que desde pequeña trabajó en teatro e incluso perteneció a la famosa compañía de Ricardo Calvo. Ya en México, casi de manera inmediata, le comienzan a dar trabajo en importantes compañías teatrales. En 1941, debuta en la película ¿Hay qué tiempo, señor Don Simón? Gracias a esta, le proponen importantes proyectos cinematográficos, pues cabe hacer mención que escaseaban las actrices cómicas. En 1947, fue nominada a los Premios Ariel por la película Su Última Aventura. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar La Liga de las Muchachas, 1950, Las Aventuras de Pito Pérez, 1957, entre otras. En la parte personal, podemos decir que fue una dama muy discreta. Incluso se llegó a decir que tenía preferencias distintas, pues en varias ocasiones la llegaron a ver en situaciones comprometedoras con algunas damas del medio artístico. A consecuencia de haber realizado la película La Liga de las Muchachas, Consuelo, es requerida por la influyente sociedad de La Liga de la Decencia, encabezada precisamente por Beatriz Velasco, esposa del presidente en turno Miguel Alemán Valdés, la cual, en un tono imperativo y desafiante, la amenaza con repatriarla si seguía, ridiculizando a las damas de alta sociedad. Se dice que Consuelo lo único que replicó fue que ella estaba en un país libre. Acto seguido, esta talentosa mujer le cerraron las puertas del cine y el teatro. Esto, solo unos meses, pues afortunadamente para ella, el periodo presidencial de Miguel Alemán estaba por acabar. Ya para 1952, Consuelo tenía importantes expectativas para regresar al cine. Sin embargo, la también talentosa Vitola comenzó, de alguna manera, a desbancarla. Incluso, Consuelo llegó a decir que ésta le copió su estilo de actuar. Alguna parte de la prensa publicó que llegó a tener un grave conflicto precisamente con Vitola, esto en un set de grabación. Consuelo, de poco en poco, fue perdiendo oportunidades de trabajo, ya que su vista comienza a fallarle, a grado tal que ya no podía tener una vida independiente. Se dice que gastó grandes cantidades de dinero para poder resolver su problema de salud. Sin embargo, no pudo lograrlo. Sus últimos días la pasó en la casa del actor, precisamente, invidente y en completa soledad. Pierde la vida un 11 de octubre de 1972 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Viva mejor tenga Scotties a su alrededor! ¡Otro producto de calidad San Cristóbal!